Personal del Departamento de Panteones del Ayuntamiento de Campeche realizará rondines por los cementerios de la capital del estado para verificar que todos cuenten con luminarias, agua potable y servicio de recoja de basura. Fernando Rocha Segura, jefe del Departamento de Panteones del Ayuntamiento, indica que el operativo tendrá tres días de duración, ya que a partir de este sábado hasta el próximo lunes deberán estar vigilantes de cada uno de los panteones. Son muchos detalles, desde mantenimiento del cementerio, que esté pintado, que tenga una imagen lo más adecuada posible, la cuestión del alumbrado, en este sentido, pues el alcalde ha sido muy preciso en la instrucción de que atendamos correctamente al público y de que las instalaciones propias de cada cementerio estén en las condiciones más adecuadas. Dijo que por la fuerte afluencia de visitantes, los horarios se extenderán, por lo que prevé encerrar pasadas las nueve de la noche. Por ello la importancia de que las luminarias funcionen correctamente. Aseveró que están coordinados con cada parroquia, ya que en todos los campos santos se realizarán misas de los fieles difuntos, a fin de evitar aglomeración de gente y se cuente con medidas de seguridad. El horario común normal es de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde, pero en estos días vamos a estar hasta ya tarde, después de las 10, 9 de la noche, depende de la afluencia. Hay cementerios donde la gente se está presentando en horas ya muy avanzadas de la noche y hay otros donde pues es menos. ¿Se está cuidando? Sí, sí, sí. ¿Se está cuidando todos los aspectos? Fundamentalmente el de la iluminación, porque como comentaba, viene la gente en la noche. Con imágenes de Alejandro Borges, Elsie Martínez, Telemar Noticias. Telemar, reflejando tus emociones.